y pero buenos días buenas tardes y buenas noches públicamente transfer bienvenidos al post una vez más hoy tenemos uno de los primarios y si lo podemos decir uno de los primarios en este canal en la entrevista mente lancer uno de los que le dio guiso que le dio sazón a lo que es mister al ser en esos comienzos hoy lo tengo aquí en entrevista por primera vez entrevistas históricas para hablar de su historia para hablar de lo que ha pasado en los últimos años de su carrera con ustedes el hombre que debutó el año pasado con el mítico equipo de los vaqueros de ayamón disson obviedos saludos y son saludos a los alumnos mis transes saludos a mí nos gustan también o bien gracias a dios todo tranquilo bueno gracias a dios y contacto de estar aquí eso es así tremendo jugadores de chamaco humilde este no he tenido la oportunidad de tenerlo en mi equipo pero me gustaría porque es la que un mariscal de campo olvídate excepcional una visión de cancha increíble un tipo bien inteligente un haitido de baloncesto demasiado vamos a ver que nos tiene que contar dios en esta gran historia que yo sé que tiene mucho que contar no esperemos verla reducirlo porque pues ya son las dos y media vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y son obviedos jugadores que debutó la temporada pasada en el 2019 con los vaqueros de bayamón en el palo centro nacional para el que no sepa qué es el palo centro internacional si también te gusta se supone que lo sepa pero es el palo sexto mayoritario de puerto rico donde todos los lugares que se desarrollan si no van a hallar en villa y a jugar a europa juegan a la liga de puerto rico que obviamente es la mejor de nuestro país esta historia quizás es corta porque aún están comenzando pero como ahora mismo eres un ejemplo de cómo suceden las cosas y tu llegada al palo centro super nacional quiero saber cómo fue esos primeros momentos cuando dice aunque me acuerdo que hicimos un live cuando dice recibe la llamada para llegar al proceso super nacional vamos a empezar directo al grano cuando recibo la llamada pues la verdad antes de recibir la llamada pues primero que nada gracias a la gente que nos está escuchando en la gracia que hoy por apoyar a mr ancel y apoyarnos a nosotros todos los días gracias estamos agradecidos por eso de la y pues nada cuando la verdad cuando pasó en esos momentos yo estaba practicando con el equipo de mayagüez ya mi agente jose paris me había conseguido unos tres años tan pronto terminamos la puertorriqueña con el equipo mayagüez y estaba a punto de firmar con el equipo de mayagüez el mismo día que para firmar que ya habíamos negociado contrato recibo un mensaje de el coach nelson colom de bayamón diciéndome que le dieron una llamada me dio una llamada y no contesté esta vez la práctica cuando salí me tenía un mensaje de él cuando pueda dar una llamada nelson colom vaquero de bayamón realmente esa misma fue mi reacción mi interés de la vez yo salí de la práctica y leo mensaje de bayamón entonces nada llamé a mi agente contento coño ya es un segundo equipo interesado creo que no es un buen momento para firmar hoy porque si nada si me dice escucha la oferta escucha lo que te dicen me llamas para atrás a ver mientras yo llamo a nelson y yo pues perfecto él llamo a nelson yo me metí a la oficina cuando escuché yo algo me decía tranquilo no firmes ahí la lumbre y a ver entiendes y cuando salgo de la oficina me dice que vayan otro día vayamos que estaban bien interesados en mí y yo me tomé el riesgo y le dije a mayabue que en ese momento que gracias o sea que sabe que me quedaba agradecido y pues que yo quisiera jugar con ellos también porque en verdad sabes fueron los primeros en llamar y que se yo pero vayan pues pensé que una bonita oportunidad y me quedaba cerca de casa en el momento yo pues tengo un negocio y cosas que atender y pues preferí estar más en el área o sea pues cuando llegué a bayamón gracias a dios verdad quizás no tuve los las mejores el mejor trato que pensé de parte de pues de nelson como habíamos esperado me entiendes pues no sé según escuché él se molestó conmigo porque yo no le devolví la llamada pero no voy a entrar en detalles con eso a pesar de todo que le echen gota y la gerente de bayamón súper 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 amable súper dispuesta no sé ni cómo describirla porque es una que sabe súper súper tremenda tremenda mujer de verdad me respeto y agradecida con ella igual con nelson también que me dio la oportunidad a pesar de todo y pues así fue que entre bayamón llegué a la práctica y a un juego me reúno con grecia en grecia soy yo mira yo te estaba buscando llevaba un par de días queriendo saber de ti no te había encontrado y yo soy yo mucho gusto llamaron a nelson me lo pusieron de frente mañana llega aquí a las 3 de la tarde y yo pues nos vemos mañana llegué mañana y ese día que llegué estaba raymond d'armão que era gerente el gerente general creo apoderado en el momento de los que bayamón junto con grecia o algo era él estaba allí y yo ese día de cara tini como nunca me dice yo llegando vamos a jugar uno contra uno antes de comenzar la práctica y pues yo le digo a cada tini siempre que gracias a él yo creo que yo no voy a decir lo que pasó en el uno contra uno pero yo diría que gracias a cara tini yo primero en bayamón a latín y mi hermano la persona aguanto aguanto fue el uno para uno aguanto a 10 puntos pero 8 para mí se acabó 8 6 y raymond d'armão fue rápido donde mí como te llaman esto y yo se moviendo y el rápido no me dijo más nada lo único que él me dijo es tú sabes jugar un montón y después me dijo sabes tu sabes jugar un montón y si jugaste a ese nivel contra Karatini en este equipo que es de los mejores defensores yo creo que tú estás ready para la liga y se viró y no me dijo más nada me saludó y yo que mucho gusto y se fue al rato me llama mi agente como a las dos horas ofrecieron tanto ya estamos adentro y él me dice yo negocio con calma pero la oferta inicial es tanto y ya estamos adentro esperé dos tres días para que se hiciera oficial y así fue que la carrera debe ser como nadie pero pero yo llevo realmente me esperan ser desde el 2016 que de las que dando ronda por ahí como uno diría y ahora este 2016 segunda ronda pin número 6 si no me equivoco con manatí felo rivera así fue que yo de verdad y ese año yo tenía un buen chance de firmar de verdad y opté de verdad por la decisión tomar la decisión de irme a república dominicana a jugar me ofrecieron la bola y pues fue los tres días antes de empezar la temporada todavía estaba indeciso confirmarme pero yo estaba casi seguro que él me iba a firmar pero pues me ofrecieron la bola dominicana y dije yo creo que tengo un buen break de en vez de salir del banco y esperar mi turno me dieron el turno desde ahora solo voy a ir a cogerlo pero pues el destino no me ayudó y la suerte y en el segundo juego rápido arrancando empezando el segundo juego me lastimé rodilla con rodilla y estuve fuera como tres semanas y tuve que regresar a puerto rico y pues desde ahí literalmente estuve esos cuatro años fuera de la liga yo diría que por esa decisión eso fue año 2016 año 2016 ganaste invista puertorriqueña ganaste todos los torneos 2018 obviamente yo te guste ese año como el mejor jugador de las ligas menores de puerto rico era evidente que la llamada iba a llegar pero ahora me cuentas que desde el 2016 tienes con esas oportunidades en el dominicano también un gasto en dominicano si es correcto después de vayamos me fui a republica dominicana ok entonces la primera oportunidad fue 2016 y luego el 2019 regresa dominicano o sea que fue desde el 2016 y ahora en 2016 en bayamón la verdad primera 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 oportunidad mía fue con los titanes en el 2015 en el 2015 en el 2015 si mal no recuerdo firmé con los titanes en un verano en el 2016 entro a bcn o sea me draftean pero opté por irme a republica dominicana a otro torneo diferente a jugar a la liga de santiago pero ya había jugado en el 2015 como tal en la lnv de la republica dominicana ganas invisto ok obviamente ya mencionamos eso lo del invisto de puertorriqueña que hay que recalcar lo verdad lo que han hecho tú estás preparado ganas puertorriqueña invisto ya el próximo año también obviamente deja el equipo bien preparado y sigue con el ímpetu de ganar sabemos lo que pasó que ha parado un poco pero ese 2018 tú sentías que la llamada iba a llegar en cualquier momento obviamente a través de la oportunidad es que llega es que llega esa sensación de llegar a veces pues como te digo yo te diría que ya yo lo sospechaba porque no tan solo yo si no pues tenía muchos coaches de ese nivel el mismo iván ríos roberto guich y otros coaches se me acercaban mucho y me decían oye ponte a entrenar se supone que tú estés en la liga ponte a entrenar pero pues yo ya había pasado muchas frustraciones como te dije esos años del 2016 al 2019 ese proceso para mí fue incómodo porque yo sentí que lo tenía todo 2016 yo estaba en el turabo tenía bsn pero no los oigo no los oigo si yo te escucho salienta rafa salienta sí edison sigue entonces pues en 2016 verdad pues como yo para mí fue bien difícil porque yo sentí haberlo tenido todo literalmente era como yo vengo de abajo de su trabajo de la nada tenía bsn tenía literalmente el mejor programa deportes de baloncesto en la universidad en ese momento era el turabo si no me equivoco yo estaba en el turabo era titular en el turabo me llaman de república dominicana soy yo tenía en mi mente yo voy a ser grande entiendo lo que uno lo único que uno tiene y de la nada esa lesión esa mínima decisión con la lesión fue todo para el piso me perdí de rd me sacan del turabo como quien dice y bsn no me firman a mí fue algo como de tenerlo todo a en una decisión no tener nada entiendes y yo volví realmente como varios un guerrero me entienden encima yo vuelvo son en mayo sé que yo estoy ready no se me da no sé si era que pues para dios yo entendía que no era el momento verdad y pues no se me daba la oportunidad hasta que como te digo 2018 fue un súper buen año yo diría que lo más que a mí me ayudó fue verdad que tuve un ingreso adicional que fue a la que abrí el negocio un ingreso adicional y me saqué de la mente el que el baloncesto era un ingreso para mí me entiende como llegué a profesional ya yo entendía yo sentía que tenía que generar dinero tenía que tenía que generar dinero porque yo no quería trabajar realmente y tú llegas pensando que te van a decir esta cantidad de momento entra a la realidad que un poquito menos entonces pues hay que verdad hay que hacer ajustes pues cuando gracias a dios pude abrir ese negocio cambié la mentalidad completa y fue que yo te diría que empezaba empecé a disfrutarme realmente mi etapa a nivel en el nivel que yo estaba ya empecé a jugar sin presión era más bien voy a jugar para divertirme y hacer lo que yo sé hacer yo voy a salir todas las noches a hacer lo que yo sé hacer tratar de hacer lo mejor posible según lo que el coach me pida pero entendía que si quería llegar un poquito al otro nivel tenía que ser un poco egoísta pues porque según ya lo que yo había vivido entendía que fue la forma en que yo me estaba proyectando no era quizás la que realmente me iba a llevar al nivel que de confianza que quizás el coach de ese nivel necesitaba no sé si me explico pues entonces pues ahí empecé a entenderla empecé a entender que debía ser un poquito más egoísta debía empezar a tomar decisiones un poquito más difícil en situaciones de juego que no solamente era como que correr el juego y guiarlo y ya no sino tomar un poquito de decisiones más difíciles para darle confianza al coach de que yo sé jugar y puedo jugar y estoy apto para cualquier tipo de me entiende de depresión en el juego y pues eso me lo dio realmente yo te diría fue la mente verdad pero eso me lo dio con la adquisición del negocio pues ya solté todo en mi mente toda esa presión y ya empecé a jugar bien libre disfrutándome empecé a roncar en el deporte en el baloncesto pero eso ya yo lo hago por diversión me entiende empecé a me gustaba me gustaba ver él como yo sé que si yo te ronco tú vas a jugarme duro o si tú juegas duro me vas a sacar lo mejor de mí me entiende entonces eso es lo que yo quiero son si tú me estás jugando suave yo puedo recostarme y sentir que no tengo necesidad de matarte pero a la que tú me digas cualquier chiste que tenga que ver conmigo dice tú no la mente o dice ok para mí no importa quién tú seas pero te voy a demostrar que yo soy eso es lo que yo hago todo el tiempo me entiende por eso era que yo trataba de salir todas las noches me gustaba me disfrutaba el juego pero salía más bien voy a provocar la situación porque si no lo hago voy a jugar el nivel no voy a jugar nivel que se jugar me entiende y pues eso fue lo que realmente empezó a suceder incluso en dominicana uno de los mejores juegos que tuve que si no me equivoco fueron en 21 minutos hice como 12 5 y 7 algo así pues fue a través de eso la primera mitad yo tenía cero puntos dos asistencias y un rebote algo así entre tercer cuadra acabándose uno de los muchachos de los dominicanos me dijo algo para los que no tienen agua que otros te trajeron para acá copa de chiripa para la agua y de lo mismo es así que está dato no le parece que le voy a enseñar lo que tiene el body ven a ver y ahí ya tú sabes me solté y ahí empecé a entender que eso me ayuda a eso me ayuda a la gente puede pensar que yo lo hago porque soy guillabo esto nada la verdad yo estoy disfrutando mi juego lo hago con respeto siempre siempre lo hago con respeto si alguien me dice que le falté el respeto pido disculpas siempre sabes no me gusta tampoco pasarme yo sí te voy a provocar te voy a provocar porque pues me gusta me entiende eso es bueno es bueno provocar y obviamente que reacciones hoy no de tu provocar y que reacciones saca lo mejor de ti que interesante eso realmente sí porque es que hay veces como te digo hay veces que yo puedo salir a jugar todas las noches duro pero si te estoy matando y el juego está flojo es como para mí no lo veo tan divertido entiende ahora si yo te empiezo a meter el punto y tú me dices algo y te tengo que contestar así seas jugando sin decirte algo ese juego me gusta mucho me entiende ya y ok vente vamos a jugar porque me gusta el track time me entiende me gusta me gusta hacer ese juego luego que sabes que obviamente lo que sabes que vas a firmar que ya está todo hecho cuanto más o menos tarde ese procedimiento porque yo sé que esto se empieza la ansiedad de querer debutar de querer este ponerte red y obviamente se pone que ustedes los jóvenes estén ready para para la llamada pero siempre hay cosas que mejorar cuanto más o menos tarde ese proceso para poder debutar desde que va desde que te enteras con qué tipo va a firmar realmente no fue mucho ellos yo fui si no me equivoco como un lunes y ya jugaron miércoles y yo te diría que como el viernes ya yo estaba integrado practicando con el equipo firmado y todo no perdón el viernes ya yo estaba debutando porque ya había practicado muchos días con ellos y el viernes me tocó debutar rápido con el equipo ahí fue que salió la información de que como que dixon ya va a debutar pero ya yo había practicado dos o tres días con ellos siguen aproximadamente 5 días más o menos yo te diría que unos 5 días sí la movie ya estaba el play con los torneos que había ganado el 2018 cuando había preguntado por ti yo voy a decir miren el año 2018 ese tipo era inhumano en los torneos en cualquiera torneo federativo torneos que no se ofrece a dios que me acuerdo también que llega hasta la final con fresco mal el próximo año también llevaste a las semifinales a llores así que tuviste completamente dominando todo eso todo eso que yo hice valió la pena estoy aquí como hay algo que uno siente cuando uno dice diantre el sueño lo cumplí yo diría que la sensación bien rica muy bien rico lo más rico yo diría fue llegar y saber que ahora ya no estoy afuera ya no estoy viendo a los amigos míos jugar sube más de cuatro años visitando las canchas de bsn sabiendo que yo debía estar ahí o todo el mundo está incluso yo iba con mis amigos javi gonzález jayner a verlo jugar nosotros y era como que me sentaba y cualquiera porque tú no estás ahí uno aquí como que entonces ya al yo estar ese primer día oye miguel es una sensación súper rica súper nervioso no te voy a mentir porque yo te diría que yo 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 debo haber metido en ese coliseo de bayamud más de 100 personas yo te yo me atrevo a decirte que yo metí ese día más de 100 personas fueron a ver a dios 3 ese día y agradecido con todas esas personas que sacaron de su tiempo y todas las noches lo hacen verdad y me apoyan y siempre están ahí verdad para darme la mano de verdad que soy bendecido en esa área yo te diría a mí que soy bendecido tengo muchos fanáticos muchos amigos y mucha gente que quiere cosas buenas para mí de verdad en esa área yo te diría que soy bendecido y hablando y volviendo al tema de la pues fue una sensación miguel es otro nivel es otro nivel entrar en el rectángulo y empezaba a hacer el corrido mirar para afuera a los viejos tuyos sentados para el que te están viendo entiende esto porque es ok ok estoy aquí en el escenario donde 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 se supone donde tú quieres llegar entiende como una meta más pero tan pronto miguel tan pronto se acaba ese día al contrario es como alcanza una meta por esa meta la entierro duro porque ahora hay que escalar mucho más me entiende eso fue para mí como se acabó esa noche pasa ese nerviosismo estaba contento pero ya el día siguiente era en mi chip no pasó nada yo no he hecho nada lo que sucedió ayer fue ayer ahora es que hoy en adelante tengo que salir todos los días a ganarme algo nuevo a buscar algo nuevo retos diferentes todos los días entiende entonces pues desde esa noche desde esa noche pues yo me propuse que tenía que ser mejor jugador todos los días y es lo que estoy trabajando que fue lo primero que hiciste ese día cuando llegaste al coliseo ya cuando llegué al coliseo yo creo que yo 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 en mi casa en mi caso ha hecho cuando llego porque ya en el carro uno va matineando uno se va haciendo la película y a tres de butos hoy esto lo otro pero cuando tú llegas que ya estás ahí, porque en el carro tú te lo estás viviendo, pero cuando tú llegas, que te bajas, que pones un pie en el coliseo, que tú miras y tú sabes, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste donde un pana? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Te acuerdas? Nada, yo recuerdo que yo entré a, o sea, entré al camerino directo, saludé, yo fui de los primeros en llegar, fui de los primeros, saludé a, creo que estaba Maldonado y Gary y Caratini, esos tres, los saludé y sin cambiarme, salí a la cancha, cogí una bola sin cambiarme y empecé a driviar como que, ok, estoy aquí, estoy aquí, sí, ya, oye, oye, hoy me toca, ¿me entiendes? Entonces nada, me quedé ahí hablando con los muchachos un rato y rápido me cambié y empecé a trabajar, a entrenar, a calentar. ¿Quién fue el mejor que te recibió? Bueno, fue Caratini, Caratini. ¿Caratini fue el mejor que te recibió? Yo diría que Caratini fue el mejor que me recibió, pero el cubano, Ismael, era el más cariño que me daba. Ok. Sí, sí, como que llegó el novato, llegó, no sé, llegó el hermanito menor, como dirían ellos. Bueno, pues con el cubano yo había compartido un poquito en el turabo, no mucho, pero fue bien poquitito y nos quedamos como con esas ganas de jugar juntos, esa chispa, nos gustó competir en los entrenamientos. Yo te diría, ¿verdad? Hoy aquí, aunque he tenido esa dicha, pero yo creo que el cubano y yo somos los jugadores más rápidos de toda la liga. Ok. Y si no, pues debemos estar, pero súper cerca, puede que haya uno más, pero no creo que haya alguien más rápido que nosotros dos, ¿verdad? Y pues yo creo que nosotros nos pasábamos bien en esos momentos en el turabo compitiendo, nos costaba mucho correr. Ok, ok. Cuando firma... Pero el cubano sí fue el personal. Ok. Cuando, ok, yo no sabía lo de Mayagüe, no sabía estar practicando, obviamente usted no puede estar diciendo todo, si no es concreto, obviamente se lo tienen que guardar. Pero yo había, cuando me sentase, porque estaba entregar más o menos la cuadra como hace tres semanas, y me puse a sentar, vi un par de cosas tú y todo eso, entonces yo dije, hermano, o sea, el equipo que más oportunidades en mi pensar le da a los chamacos jóvenes para que se desarrolle y después quieran brincar a cualquier sitio, es el equipo de Mayagüe. Entonces yo te digo, cuando firma, porque firmas con Bayamont, o sea, que habíamos, históricamente en Puerto Rico es clase y más. Tienen jugadores, trae muchos refuerzos buenísimos. Pero, ¿qué tú pensabas? O sea, cuando tú llegaste, tú decías, mano, esta no es la misma oportunidad que quizás yo hubiera recibido en otro equipo. Y yo no sabía lo tuyo, Mayagüe, pero yo en mi mente, yo dije, mano, si eso me hubiera caído en Mayagüe. Te explico. Ok. Vamos a hablar un poquito de la, pues, Mayagüe en aquel momento tenía a Yerrer de Jesús de Poingal regular. Ok. Ya yo sabía que la situación era súper difícil. Claro. Macho ahora mismo lo tienen top ten en la liga, súper talentoso, ¿verdad? Casi juega 30 minutos todas las noches. Los otros días, yo sabía que no había razón porque había que darnos una a mí, creo que también el equipo estaba Rachan Suárez. De segundo Poingal o de segundo y tercero tenían a Carlos Arroyo. Si no me equivoco, ese era el 1, 2 y 3. Ah, bien. Entonces, pues, Macho juega 30, los otros 10, 12, 15, Rachan lo compartía entre la 1 y la 2. Y, pues, Carlos Arroyo quizás no tenía muchos minutos, pero de los pocos que podían tocarle, pues, ahí estaban. Exacto. Y, pues, aquí hablando un poquito al grano, ¿verdad? Pues, Mayagüez... Una de las cosas que me dicen, pues, que, pues, me pueden firmar, pero no puedo jugar por encima de Carlos Arroyo. Ok. Y al ellos decirme esas palabras, ya para mí esos juegos, ¿sabes? No me dijeron que me ganara mi espacio ni nada, no, no. Simplemente te vamos a firmar, pero no vas a tener minuto esta temporada. Entonces, pues, yo quisiera, o sea, honestamente, este año todavía tuve conversaciones con ellos y estamos súper, ¿sabes? Súper bien. Claro. Pero en ese momento, pues, yo entendí que no era lo mejor para mí. Yo digo, ya yo tengo 24 años, ellos me están diciendo que no me van a poner, no me hace lógica, yo quiero entrar a jugar, ¿entiendes? Exacto. Entonces, es lo que uno espera, ¿me entiendes? Entonces, Bayamón estaba desesperado, en ese momento tenía un récord de 0-3-0-4 y solamente tenían de Poingar a Jonathan Han que lo acababan de firmar. El otro Poingar era Víctor Caratini, pues, yo entendía, ¿sabes? Entre mi agente y yo hicimos los cálculos y la suma daba, la suma era uno más uno era dos, ¿me entiendes? Claro. Entendíamos que era Jonathan Han no va a jugar los 40 minutos, si lo ponen 35, los otros 5 son tuyos, Dickson. Eso es lo que me decía mi agente, ¿sabes? Es lo más que a mí me hacía sentido eso. Yo decía, en Mayagüez me dijeron que tengo 0 minutos, entonces en Bayamón, pues, siento que tengo la oportunidad de, aunque sea 5 minutos, es lo que yo, ¿sabes? Pensé en todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, Bayamón solamente tenía Jonathan Han, Ángel Rodríguez no venía, Joseph Soto no se sabía cuándo iba a llegar y, pues, estábamos con Jonathan Han y Víctor Caratini. Eso, y, pues, de verdad, pues, nada, no se me dio, ¿sabes? En el trance, yo pensé que fue la mejor decisión y estoy súper agradecido y súper contento con los vaqueros, igual con la oportunidad que me quería en Mayagüez, con los dos, ¿verdad? Porque, pues, estos negocios, ¿entiendes? Estos negocios, yo me hicieron una oferta, yo, pues, decidí tomar otra decisión, pero igual tengo las puertas, ¿sabes? Creo que dejé las puertas abiertas, no fue de mala manera con ninguno de los dos, creo que con ambos estoy súper bien. Incluso Bayamón quería que yo volviera con ellos antes de empezar esta temporada, que Rechen me llevó a ofrecer el contrato. Pero no llegué a firmar porque, pues, tenía otra decisión en mi mente. O sea, esa fue mi culpa, ya esa fui yo, personalmente, tomé la decisión de no firmar con Bayamón. Pues, porque quizás no me gustó el trato realmente de causa jugador y perdí este día, pues, realmente mi esperanza es que yo no puedo estar donde no me siento cómodo. O sea, ya el baloncesto para mí es lo más que a mí me gusta. Yo te diría, yo soy baloncelista, desde que tengo 10 años, ¿verdad? Pero, pero, si no me siento cómodo, no estoy. Gracias a Dios tengo, como te dije, tengo un ingreso que me da para vivir y para estar bien. Y, pues, yo decidí no estar en Bayamón este año simplemente porque, pues, creí que Nelson no me trató de la mejor manera. Simplemente fue eso. Simplemente pensé que él no me trataba como yo merecía ser tratado, aunque fuera, de jugador a coach. Yo no tenía ningún problema con eso, ¿verdad? Pero, pues, no sentí el mismo respeto hacia mi persona y, pues, decidí no jugar con Bayamón. Ok, vamos un poco a las categorías menores, porque hay que repasar eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de tu historia completa. Muchos de esos jugadores, tú jugaste junto con ellos las menores y también en contra. Cuéntame un poquito de esas categorías menores y con quién de los que están en BCN ahora, ¿tú te acuerdas que compartiste en esas categorías? Pues mira, por mis categorías menores fueron largas, mis entrenantes fueron largas. Yo empecé... Mi inicio fue Shanghai. Mi primer torneo fue Shanghai-Joren, porque el torneo Liga Pro. Con 10 años estábamos jugando, si no me equivoco, yo tenía 10 y el equipo era 12 on-der. Te puedo mencionar algunos de los jugadores que pueda recordar. Por ahí estaba Kucho, de Shanghai-Kucho, de Amarly, de Yacho, de Ayó, de mi hermano Dawin. Y eran 6 de Lloren, si no me equivoco, era... Que si... Este... Puto, Luis Peña, Kelwin... Éramos 12. O sea, de 6 de allá, 6 de acá, y ese era el equipo. Y desde ese primer torneo, mi primer torneo oficial, que ahí en el Boa Estrella, siendo dos edades por debajo. Y pues ya desde ahí, Puchito, que era Ibabi, Ibabi, obviamente Puchito y Ibabi, que eran los líderes de creativos, ellos ya empezaron a entender que ya yo pues... estaba un poquito adelantado, según mi edad, y pues me llevaron a la YNCA, y en la YNCA estuve... 4 años jugando con William Crew. William Crew era mi compañero número 1, él era el caballo del equipo, pues yo era el número 2, él era el 1. Y estuvimos así compartiendo, muchos torneos, yo fui el 1, él fue el 2, realmente éramos él y yo. También estuvo Max Amaro en ese equipo, de Fajardo. Luego de ahí, tuve la dicha de jugar con... con Kevin Maura y Ángel Coppin Rivera, en Fraycomar. Jugamos los 3 juntos, llegamos a una final en Malfray, y perdimos, luego de tener 36-0, más o menos, perdimos el último juego. Diana, eso, llegamos subcampeón en Estados Unidos, luego volví, también tuve la dicha de jugar en GBA, con Eliel González, tuve la dicha de jugar con Eliel, y si no me equivoco, esos fueron unos de los pocos que jugué, así, en mi corta carrera, ¿verdad? de los días menores, y ya cuando llegué a Buccapla, que pues tuve la dicha de jugar con Jader, con Erazo, Javi Belardo, Gary Brown, Ferdinand, ya eso fue a mis 18 años, más o menos, Carmelo Betancourt, Andrés Torres, Mutombo, o sea, ya a los 18 años, ya estaba jugando con toda esa gente, y pues, ahí ya yo empecé a entender... Pero eso era un equipo, eso es que mencionaste, era un equipo, o eran los que estaban? Pues a los 19, como tal, a los 18... Porque eso es que me mencionaste, me imagino que lo perdieron. Pero te voy a explicar, a los 18 como tal, ya yo estaba jugando sub-21, y pues el equipo de sub-21, Wichy lo confeccionó, con 10 jugadores de 18 años, y entre eso, pues estábamos Erazo y yo, de 19 era Jader, y habían como 2 o 3 de la categoría de sub-21, nada más, creo que eran 2 topes, y todos los demás éramos 18 y 19. Entonces, ya cuando cumplimos 19, está el torneo de primera categoría, y Bugabla, Mutombo, quería hacerlo. Y pues, el equipo era Andrés Torres, Javi González, Gaby Velardo, todos los que te mencioné, Jorge Bryan, Mutombo, Ferdinand, Gaby Brown, Gary Brown, Angelito, Carmelo, olvídate, y el jugador 12, o 13 y 14, era por Jader y yo. Ok. Y pues, practicamos como un mes completo con ese equipo, y al final de cuando íbamos a empezar, Papo Velázquez le dijo a Wisi que no podíamos jugar, porque no teníamos la edad, pero Wisi nos dejó ahí, realmente no jugábamos, pero ese equipo no llegó campeón, ese equipo no llegó campeón, con ese equipazo, tampoco llegaron a jugar completo, nunca, pero pues no llegaron campeón, pero ese fue, no me diga que ese fue, no me diga que ese fue el año que Ganda la ganó, no, 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 eso fue mucho antes, mucho antes, yo creo que ese año ganó el equipo de Arecibo, que fue Ferdinand, Rey y Pawella. claro, si, D'Angelo, si me acuerdo, me acuerdo, ya sé cuánto me hicieron. Si no me equivoco, si no me equivoco, si yo ese año ganó el equipo de Arecibo. Yo creo que fue, si, yo creo que fue Arecibo, es verdad, es verdad. Oye, fuiste a la High School, jugaste a la High School colegio o tuviste la oportunidad de becas? Pues, en noveno grado tuve la oportunidad de que el colegio de Imane, Roberto Cañada, me ofrecieron una beca, y pues fui al colegio IMEI ahí en noveno, tuve de noveno a doce, a grado doce y medio porque tuve una situación en grado doce y repetí medio semestre y todo eso pues lo hice en IMEI y me dio la oportunidad de volver a repetir ese medio semestre ahí y pues yo era un joven ignorante, ¿verdad? un joven ignorante y haciendo mis cosas pues tampoco pude jugar mi último año del McDonald's pero tuve la oportunidad de cuando fui año tope, poingar regular del equipo yo estuve desde noveno jugando senior, nunca jugué junior y pues realmente nunca veía minutos, no veía minutos ya en grado once el poingar regular era Eliel González que pues Eliel estaba realmente por encima del nivel mío, o sea de mucho o sea que no estábamos cerca, yo estaba bien chiquito yo me día en grado once, dieciséis años todavía yo me día cinco con uno Eliel ya me día seis con tres y éramos poingar los dos, ¿sabes qué? y realmente Eliel tenía el talento, no era que de estatura, Eliel tenía el talento el mismo Eliel que ustedes ven hoy Pauling High School no, Pauling High School, Eliel sigue metiendo bola, Eliel es súper talentoso Eliel es un mete bola súper talentoso, ¿entiendes? imagínate los seis tres jugando con dieciséis años en High School o sea, era impresionante, eran veinte todas las noches, todas las noches eran veinte y no estaba ni en grado doce, tú sabes, y era como que por eso él dio el salto él se lo llevaron rápido y aquí para la Jordan Brand, para todos los Revoluces, Jordan, claro, olvídate Eliel estaba durísimo, entonces pues yo no tenía muchos minutos y si yo leí división uno, oílala, llegó a jugar el división uno división uno, sí, llegó a jugar con dos universidades, sí entonces pues yo no tenía mucho, no tenía mucho chance de jugar realmente, ya en grado 11, yo era más me escucha, me escucha sí pues en grado 11 yo era más, yo salía del banco, jugaba unos cinco o ocho minutos metía dos triples y me sentaba, no jugaba mucho en grado 12, Eliel toma la decisión de irse a Estados Unidos y el mail no reclutó a más nadie y pues Robert me ha dado la oportunidad de que se le ponga el regular del equipo vamos un momento con Rafa que le voy a hacer una pregunta, Rafa me escucha, ¿verdad? sí papi, te oigo ok, mira, porque obviamente sé que te fuiste en un momento a regresar sí, me tuve que ir, me tuve que ir porque tuve una emergencia con la señora y hablé con ella ahora por teléfono está bien, mira, este, ¿te acuerdas esos primeros días de irse en Bayamut? sí, correcto, eso es así ¿cómo fue esa sensación? obviamente nosotros que estamos pendientes de la carrera de él y que lo tenemos bien cerca pues nada, mano, para mí fue de verdad que fue una alegría bien salvaje yo no sé, yo creo que yo le envié un mensaje antes de que empezara el juego que le deseaba lo mejor y eso que no podía estar allí por el que oye razón entiendes pero este, le envié un mensaje antes del juego y él me dijo, contra, gracias Dino, de verdad que te felicito porque son mucha gente que me han escrito hoy de verdad y me alegro, me alegro que me hayas escrito pero fue una sensación bien grande, brother de verdad porque, pues este, una victoria de Adison en estos torneos y eso y él se ha desarrollado y ha cogido esos torneos como tú dices que los ha matado o sea, que ha hecho lo que le da la gana con ellos este y es como te dije al principio de la entrevista Dino es tremendo jugador y, pues o sea, tiene un IQ o sea, tiene demasiado de IQ un IQ bien grande el IQ de baloncesto de Dixon no muchos los jugadores lo tienen entiendes claro, eso es una ventaja oye, y Realengo volviendo al tema ahora que, ahorita que y gracias, verdad por, por por, por como hablas de mi, verdad gracias, verdad y gracias también por el mensaje que me enviaste antes de empezar el, el juego aquel día que lo recuerdo te, te Andilo yo sé que a lo mejor no te acuerdas pero en el 2016-17 en ese proceso ya que ya no ya no estaba jugando mucho baloncesto yo sí jugué con los Realengo oh sí no me acuerdo de verdad llegué a jugar contigo en el cacerío donde es Wilmer, Mr. Ansel no me acuerdo muy bien el nombre de ese el de Guaynabo claro, el de Guaynabo ah, el de Mabo el de Mabo el de Mabo jugamos en Mabo si no me equivoco que, verdad pues ese equipo tú estabas en el equipo donde está la foto que está Rachan que estaba Raymond Sintron Matías no, ese no ok otro equipo que llevaste creo que era Raffo Raffo Edward el gemelo y dos o tres más ah, sí es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad realmente pues yo creo que pues tú entendías es que ese es verdad que esos muchachos yo como tú me llamaste y me dijiste que fuera a jugar y pues ese día creo que nada más jugué como cinco minutos yo dije después de ese día no volví más nada ¿me entiendes? yo dije ay yo no estoy para estar jugando en el bajo sí eso es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad que te mandé el mensaje te dije doño Miguel este coño andino gracias por la oportunidad pero no pienso que esos tipos deben de jugar más minutos que yo y me respeto pero no voy a volver para allá sí no es verdad es verdad es claro es claro lo que pasa es pues yo es como no sé si tú sabes que Rubén Cotto cuando entró conmigo que jugó conmigo el torneo de de Manuela Pérez Rubén Cotto cuando se me acercó a mí me dijo mira es contra yo quiero jugar contigo porque quiero pues sabes que el nombre mío se ¿sabes? se oiga yo pero es que el nombre tuyo se oye en todos lados si tú eres tú casi estuviste para llegar a un campamento de NBA y todo no sabes que estamos hablando y me dice no porque es que los tornos de calle y eso entonces pues yo le dije a él bueno si tú estás de acuerdo en venir del banco conmigo no hay problema no porque tú seas Rubén Cotto yo voy a a menospreciar a la gente que han estado conmigo todo el tiempo en toda la vida ¿entiendes? como Ronnie Maizone como este Raymond y eso y Rubén Cotto me dijo no, no yo lo que quiero ver es ganar olvíate yo lo que quiero es ganar y nosotros ganamos como tres campeonatos y Rubén conmigo me dijo no conmigo yo voy a donde contigo a donde sea y Rubén venía del banco pero es como tú dices es verdad y estoy consciente y de verdad que me acordé me acordé ahora es verdad no te usé mucho es verdad eso es correr ah pero eso eso es parte de eso eso tú entendías que como tú dices eso es respeto y yo sabes tú tú decidiste hacer eso y yo no yo no estaba molesto incluso yo no estaba molesto yo lo entendí yo dije vea ya es ese equipo yo soy el que está de más aquí ¿entiendes? yo creo que tú fuiste yo creo que tú fuiste a un juego fue nada más ¿verdad? a un juego con Meme que llegamos ah llegamos campeones pues llegamos campeones no seguí mucho el torneo en verdad pero ya lo que pasa es que es un paso para esos años yo todavía jugaba si tú fuiste con Meme con Meme y con y con este el que se pasa con Meme que la tira del medio el medio el medio el medio medio es verdad me acuerdo de eso es verdad me acuerdo hoy Tizo jugaste la live porque cuando entrevisté a Uwe me dijo que ustedes jugaron hasta junto la live pero tú me hablaste del turabo entonces Uwe me habló que jugó contigo en la UPR Carolina cuéntame un poco de eso Uwe verdad a UPR Carolina siempre siempre la voy a mencionar porque fue en esos años de oscuridad ellos me dieron luz ok en esos años de oscuridad ellos me dieron luz de verdad Edgar Acevedo el coach creo que dirige actualmente en Canóvanas por ahí super agradecidos con él y con Wichi porque fue el que me me puso Wichi fue el que me decía a mí tú vas para tal lado y pues yo ahí yo caminaba ¿entiendes? yo realmente quería estar en la Juve realmente quería estar en la Juve intenté estar en la Juve intenté pero pues el director atlético no sé bien muy bien que es él pues me pichó es la realidad no es que no es que nada es que me pichó después que me dijo que me iban a firmar fui a la universidad y llamé 30 veces y me ignoró las 30 llamadas volví a ir a la universidad llamé 15 veces y me ignoró las 15 llamadas le digo a un compañero mío no estoy mencionando nombres pero le digo a un compañero mío que también iba para la universidad coño brother estoy llamando a este y no me contesta llámalo tú por favor a ver si te contesta lo llamo rápido al lado de usted mira no lo cogió lo viste colgué llámalo lo llamo y contesta ok ok eso para mí fue un ok está bien no me quieres porque yo soy un hombre yo creo que yo desde joven he tenido la capacidad de aguantar de que yo soy un hombre ya a 18 años ya yo podía aceptar que tú me dijeras oye Edizo vete a otra universidad no te necesito o no te quiero cualquier cosa entiende pero decirme sí y después no o decirme sí y después ignorarme al sol de hoy yo todavía todavía eso a mí me duele honesto todavía digo que una etapa te quito una etapa de tu vida que de tu vida que tú querías no entiende porque es otro nivel exacto para mí yo eso una de las cosas que no pude lograr fue entrar a la universidad de puerto rico que desde bien chiquito pues si yo decía que si no tenía chance de ir en Estados Unidos yo quería estudiar en la universidad de puerto rico y pues realmente esa persona me quitó eso me quitó la oportunidad de yo poder estar ahí y realmente yo no sé si él entendía que yo no hacía el equipo o lo que fuera a mí lo único que me dolió fue la forma ¿entiendes? fue la forma y luego de ahí es como yo digo es que aquí la gente es tan raro y es como tú me haces eso y después quieres venir saludarme aquí es como bro tú me faltaste respeto ahora mismo como que me ignoraste me trataste como que yo no soy nadie ¿me entiendes? y pues ya más grande ya yo lo entiendo lo saludo no me molesta pero la primera vez que él vino a saludarme en mis trances yo nada Wishi me regañó Wishi me regañó Wishi rápido yo era como te digo yo era un joven inmaduro tenía mis cosas y pues yo entendía que tú no me quieres pues tampoco tenemos que ser amigos ¿me entiendes? no me saludes pero lo bonito lo bonito es que Dios pues yo digo que Dios siempre hace cosas ¿verdad? y le pone le pone todo ¿verdad? pues ese año yo jugué con Carolina yo pues Carolina me dijo que sí yo la única universidad la única que me dijo que sí sube Carolina increíble pero pues yo dije pues dale vamos pa allá de las peores realmente en la área de baloncesto de las peores no tenía nada claro claro y pues yo llegué y me dijeron solamente ahí hay un negrito con trenza que está bien duro pero sí pero me decían él es mayor que tú él es de tu edad no lo vas a conocer esto lo otro y yo pues está bien tranquilo cuando yo llegué wow wow yo te diría hoy por hoy 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 yo no he jugado con otro jugador con las habilidades o la forma de anotar que tenía Werley en ese momento pero no había oye yo he jugado con Jader he jugado con Héctor he jugado con Dary he jugado con todos esos tipos bro sabes sabes lo que te quiero decir y Werley a mí me demostró que él podía anotar 30 todas las noches y de forma diferente era algo que yo mi jugador favorito en ese momento era él de verdad te lo digo hoy a mí él me dejó a mí esos nueve juegos que compartimos juntos en esa live pues a mí me dejó impresionado además de que hicimos una súper buena amistad fuera de la cancha pues yo creo que lo complemento dentro de la cancha nos llevábamos súper súper bien nos entendíamos nunca hemos tenido un problema una guerra una discusión nunca sabes nunca y pues realmente el equipo estaba cojo tuvimos varias bajas antes de empezar el año se nos lesionó la rodilla el power forward del equipo regular el centro decidió no jugar y tuvimos muchas bajas y pues jugamos medio cojo tuvimos el chance de de clasificar pero pues vayamos en el clutch ese año los equipos empezaron a entender que éramos Werly y yo solamente y pues literalmente el ajuste era que Werly te hizo un toque en la bola y cuando poníamos bola en el piso salió un segundo jugador a trapear era algo era incómodo jugar ya después del juego 5 en adelante la temporada para nosotros se nos puso negra si porque jugamos con la yuppie y por decirte un ejemplo yo tenía guardiándome a quien era el pringar regular en ese momento no recuerdo bien si era Esteban Cordero pero yo ponía la bola en el piso y salía Héctor Maldonado a doblar del otro lado porque Chavito tenía Werly y si yo se la daba a Werly Héctor Maldonado se iba corriendo con de Werly ¿me entiendes? y tenían un jugador de nosotros solos y ese tipo corriendo y todos los equipos nos hicieron lo mismo y pues nos daban ya ya nos daban pastas y queso realmente pero hay un videíto hay un videíto que tú le das una asistencia o él te la hacía a ti para ganar un juego hay un videíto que nosotros le hicimos un boxe al equipo de Sagrado el equipo de Sagrado ese juego fue bien fue para nosotros personalmente fue súper bueno ¿por qué? porque nosotros solamente tuvimos un fogeo antes de empezar la temporada y fue consagrado ese día de fogeo da la mala suerte de que Werly se siente mal no va a jugar el 3 regular del equipo tenía una asignación no va a jugar el Power Forward ya había dicho se había lesionado y el centro había dicho yo estaba yo solo con los jugadores del 6 al 10 ok los jugadores del banco pero realmente los jugadores del banco del equipo de nosotros eran jugadores normales o sea en cuestión de que ellos no les interesaba tanto el baloncesto no estaban pegados ellos estaban hicieron un tryout y ok me cogieron o sea ellos veían más bien yo creo que el baloncesto como esto me está pagando los estudios y estoy coronando estoy bien pero ellos no entrenaban como Werly y yo entrenábamos ellos no se la bebían como nosotros eso era bien difícil nosotros tratar de conectar con ellos porque pues ya Werly y yo lo entendimos desde el principio ellos no están con nosotros estamos tú y yo solo ¿me entiendes? era tú y yo estamos justo en un lado y los otros días no están por más que tratamos 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 ese día Sagrado se burló de nosotros en el fogeo me acuerdo como hoy que yo en la mitad estaba súper molesto mientras nos estaban ganando en la primera mitad ya por 30 y yo le dije a mi coach sácame que no voy a entrar más nada porque es que ya no sé qué más hacer o sea ya me rendí y ese día estaban haciendo los bullying se acabó ese juego y ahí Werly y yo cogimos a los muchachos y tienen que ponerse el palo de ustedes porque yo no voy a pasar vergüenza yo nunca he perdido por más de 30 puntos para que me vengan a estar haciendo estos chistes aquí es un fogeo no me importa está bien pero yo no estoy para pasar esas vergüenzas ¿entiendes? pues los muchachos trataron trataron y tuvimos una buena temporada y cuando llegó ese juego fue súper importante para nosotros porque era esa riña de que esta gente no se burlaron de nosotros de que el fogeo ustedes se acuerdan y llegamos ese día y olvídate que en su propia cancha con su fanaticada Werly atacó me la puto en las manos yo tiré una flotadora para el cielo se metió y se acabó el huevo nos mojan me quitaste como Nacho qué mejor que el de esquí de mano y con esa victoria Mr. Ansel estábamos clasificados nosotros estábamos adentro o sea eso fue algo estábamos adentro después nos quedaban los dos juegos más cómodos de toda la temporada en ese momento eran la UCB y la Politécnica ok Werly no sé qué hizo que llegó lastimado por juego de la UCB y estaba jugando rojo y pues me tocó a mí ese día cargar la ofensiva que creo que fue mi carié en la live porque yo no creo que haya tenido nada más jugué como 12 juegos en toda la live y pues tuve un solo juego de 24 puntos creo que fue ese día todos los demás juegos eran low score like 15 16 asistencia 3 asistencia porque lo mío era buscar la vuelta no era más nada entonces pues nada fue una buena temporada con Werly y Werly desde ahí se ha convertido yo creo que es un hermano es un hermano un hermano mayor para mí tu carrera tu carrera lo del 2016 yo no lo sabía me lo acabas de contar ahora y todo eso pero creo que hay un momento en tu carrera que tú te retiras del baloncesto como que deja del baloncesto aparte tú te acuerdas que tiempo fue ese claro me pasó dos veces en el cuando tenía miedo obviamente yo como les digo a todos ustedes los que son así jóvenes más o menos un poquito menos que yo o un poquito mayor yo jugaba el que se yo en Lloren yo los veía a ustedes jugar con Vado y Futil Estrella y hablarla todo esto y hubo un momento que cuando tú estabas en estos clubes y eso estaba sonando mucho todo esto varias cosas que mencionan y todo pero hubo un momento que como que desapareciste y no sé nunca supe qué pasó o sea en ese tiempo contigo pues hablas de ligas menores ¿verdad? no me acuerdo en qué etapa fue tu carrera pero había un momento que estaba sonando mucho el Dizon baloncesto Dizon baloncesto Dizon baloncesto y después como que eso paró pues yo creo que esa vez que me estás hablando fue la vez del 2016 2016 que como te digo fue una frustración que yo cogí pero pero fea fue algo feo o sea yo no tenía yo no trabajaba yo no tenía nada yo vivía de lo que me quedaban en el turabo no voy a decir ni la cantidad yo era el segundo jugador que menos cobraba en el turabo era algo yo sentía tanta injusticia en ese momento entiende que que me frustraba porque yo decía coño estoy trabajando entonces no me están dando lo que me merezco yo escucho los demás y aquel cobra más que yo el rookie entro y cobra más que yo el otro y todo era o sea no todo es dinero pero literal yo necesito comer ¿me entiendes? claro y como que no es que no estaba pidiendo dinero para comprarme en él estaba pidiendo dinero para comer o sea realmente en la universidad y pues no sé sentí tanta o sea el turabo cuando yo tome la decisión de irme para la República Dominicana el turabo decidió que yo no podía jugar otra vez con ellos esta temporada llegaron a la final sin mí no pude jugar a la final perdimos ese año contra la Yumi yo estaba en el roster todo el tiempo fui a todos los juegos y no me dejaron jugar ni un solo partido no jugué los primeros tres juegos de la temporada y después de ahí no volví a jugar ellos entendieron según verdad el director atlético que yo no hacía falta en el equipo y que el equipo podía ganar sin mí porque ellos habían jugado solamente yo jugué los primeros tres ellos jugaron seis juegos sin mí y yo regresé y ya le entendía en ese momento que el equipo podía ganar sin mí o sea él dijo no te necesito así no te voy a dejar jugar y fue como ¿me entiendes? entonces yo no soy muy no era muy amante de estudiar realmente estaba en la universidad con toda sinceridad por jugar para los sectos o sea eso era lo que me ayudaba estar en la universidad y pues debido a todo lo que estaba sucediendo yo decía esta gente no quieren que ellos jueguen y lo poquito que cobraba no me lo quería pagar eso yo ¿qué voy a hacer? estoy en el turabo o sea mis papás yo no les pido dinero a mis papás o sea yo no voy a llamar a papi papi pagame una mensualidad o no sé cuánto tenía que haber pagado en el turabo para estudiar pero yo no iba a llamar a hacer eso o yo me tocó tomar la decisión de abandonar la universidad ¿me entiendes? y al yo salirme de la universidad empecé a trabajar empecé a hacer otras cosas empecé a entender ah el baloncesto esto en el 2017 me fui para República Dominicana que ahí fue ese lapso el lapso más largo del 2016 al 2018 fue que yo estuve apagado de que de que no quería hacer nada en el 2017 me atreví de nuevo sin decirle nada a nadie tenía unos aborritos por ahí tirados y cogí y dije me voy para República Dominicana callado me voy a quedar en casa mi familia y voy a empezar a hacer tryout por ahí para abajo y me fui para allá calladito miguel llegué a mi equipo viejo y empecé a practicar y desde el día uno las cosas me salieron súper bien o sea yo no entendía a veces ya yo sí sé que yo tengo el talento pero yo no estaba entrenado para estar en ese momento ahí pues las cosas me estaban saliendo y yo súper contento me dan el contrato voy a firmar firmo Mr. Ansel firmo o sea después que yo firmo el contrato día siguiente en el gimnasio un muchacho de por ahí ¿me entiendes? un muchacho estaba entrenando al lado mío le sacó todas las pesas a una máquina de pecho tenía alrededor de 4 o 5 platos de 45 libras en cada lado le sacó todas las de un solo lado a la máquina la máquina se fue del lado con 4 o 5 platos de 45 me da un cantazo en la cadera y me barato el tobillo ese 2017 de ahí fue que ya yo me quité del chip que yo iba a volver a volver a conocer esta profesión ahí fue que ya yo me frustré hoy 2016 pues fue un poquito lamentable 2017 eh quieres regresar pasa este suceso luego te están saliendo a cosas bien pero en 2018 te quedas con las redes eres el más mencionado te bauticé como el mejor lugar de 2018 y nadie puede decir lo contrario a eso porque gracias a Dios ¿verdad? pues acabaron muchos torneos y en cada torneo que iba a ver es el mejor jugador de ese torneo ¿crees que eso te ayudó también un poco para tu ¿verdad? para tu debut en el BCN pero ¿tú crees que el diseño de ahora físicamente si hubiera estado cuando recibió esa llamada la cosa hubiera sido diferente porque ahora mismo te he escrito varias veces cuando estás entrando y te digo mano te es diferente ¿qué tú crees que eso? obviamente 2018 te quedas con o sea fuera de BCN eres el más nombrado eres el más jugador fuera de BCN de Puerto Rico en el 2018 obviamente tenías que aprovechar la oportunidad porque fue donde te llamaron para el 2019 antes de buscar pero ahora mismo Dixon está mejor que ese año yo diría que sí cada día que pasa cada día que pasa aprendo algo nuevo y pues yo diría que el Dixon de hoy jamás va a ser el Dixon del año pasado el Dixon incluso el Dixon de hoy no creo que sea el mismo Dixon que fue a Dominicana que fue mi último torneo profesional porque creo que este proceso de estos 7, 8 meses sin jugar baloncesto he aprendido más que esos dos años que le estaba metiendo consecutivos que estaba en mi momento ¿por qué? porque estando en mi momento como tú le llamas dejé de dejé de buscar qué más aprender si no estaba gozando estaba gozando me lo estaba creyendo entiende estaba ya jugando day to day día a día lo que me saliera hoy que sí que cuando llegué a Bayamón yo no entrenaba cero yo estaba cero entrenamiento cero pero estaba jugando la puertorriqueña que pues las prácticas lo poquito que practicaba eso eso era lo que yo tenía que cuando llegué a Bayamón empecé a entrenar sí empecé a entrenar y empecé a ver cambios estaba dándole duro con Karatini pero pues como todo llevo realmente ese año también terminando la temporada con Bayamón me pasó lo de la rodilla y pues me tocó irme hacia RDA a jugar ya lastimado pero pero realmente el Dixon de hoy yo creo que que está más maduro está más maduro creo que más que todo más que el físico yo creo que es lo que es el mensaje que le llevo todos los días yo yo de mí mismo a mí mismo entiende y todos los días leyendo buscando que aprender mirando mis propios juegos todos los días los errores que cometía lo que yo hacía estudiando tanto que yo te diría que si yo creo que el Dixon de hoy no es por el físico no es por el físico sino es más bien por el aprendizaje y la madurez que he cogido la confianza que sí que el físico va a ayudar porque estoy mucho más ready que antes o sea sí sabes claro claro el físico me va a ayudar y me va a dar una resistencia y una fuerza y otras cosas que quizás no podía hacer antes pero donde yo creo que yo pues la tengo bastante bien en el IQ la mente y pues es donde yo todos los días trato de seguir mejorando ¿entiendes? yo creo que yo creo que para el baloncesto tú debes tener habilidades porque debes tener pero el juego de baloncesto es sencillo no es tan complicado o sea la gente lo hace complicado pero si uno si uno respeta espacio respeta toma decisiones buenas sigue instrucciones corre la jugada literalmente el mismo juego te va a dictar cosas ¿entiendes? el juego no es tan difícil como la gente lo hace ver tengo tengo todavía tengo aquí pero vamos a saltar algunas porque ya nos pasamos de la hora para que el video no se vaya extremadamente largo te voy a hacer algunas preguntas y tú me contestas y en otras son uno me escoge y tú me dices quién y quién no el torneo más importante para ti completo si completo obviamente vamos a sacar el baloncesto supernacional porque el que estén en baloncesto supernacional o el que vaya a llegar al baloncesto supernacional obviamente es el torneo más importante pero sacando el BCN ¿cuál es el más importante para ti? yo creo que el más importante para mí fue el de la liga nacional y el primero de la liga nacional de Jolene fue con mi barrio ya ese es bien significativo es algo ya entiende sentimientos y cosas claro si me acuerdo que cuando hicimos las conferencias y todo eso Shanghai no había como que representado el barrio Shanghai o sea fue Edison también Yeyo cuando le entrevisté me lo dijo o sea que de verdad que es bueno que escogiste ese torneo porque es algo que está en el corazón el de más talento el torneo más talentoso que he jugado si está en la olla hay carnavales que tú has jugado en algún momento está Macunta Lloren está puertorriqueña o sea primera pero hay uno que tú dices hermano aquí hay cuatro o cinco equipos que hay que guayar noche tras noche yo creo que por lo menos talento 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 yo diría yo creo que es Macún Macún y Lloren son los torneos de más talento que he jugado así que no sea a nivel profesional porque ha sido más talento todavía que primera categoría porque Macún ha jugado gente de no supe el nombre de Nis Clemente se entiende en primera categoría tú no ves esos tipos yo creo que Macún o Lloren han sido los torneos de más talento a pesar de todo porque ahí todos los tipos hasta los mismos de BCN están ahí exacto el que seguirá jugando porque yo verdad yo sé que vas a regresar a BCN y que vas a jugar muchos años BCN pero así como bimbo como en el matito de estos siempre hay un torneo que si se da la oportunidad tú lo vas a ir jugando aunque estés en la profesional ¿qué torneo sería ese? pues si Shanghai sigue jugando si yo sigo haciendo el equipo de Shanghai siempre que el equipo de Shanghai esté o sea que lo haga yo por lo menos pues yo voy a el día que yo pueda jugar voy a decir que sí con mi equipo ya después de ahí súper honesto y creo que todavía nunca lo he dicho pero el que quiera que yo juegue tiene que bailar con el mono exactamente no, esa es la verdad ya las cosas cambian cuando hay un riesgo cuando hay un riesgo pues hay que costear el riesgo y estoy dispuesto tú sabes a jugar y es que como yo digo yo no sé jugar para perder yo tampoco digo yo tampoco digo que voy a exigir algo para no darlo entiende para no dar lo que yo sé hacer yo sé hasta dónde yo puedo llevar a cualquier equipo yo sé cuánto vale eso si lo quieren pagar estoy dispuesto a jugar si alguien o nadie está dispuesto a pagarme pues tampoco estoy tan como que esmerado en volver a jugar algún torneo realmente me entiende es como quisiera enfocarme más en lo profesional profesional pero nunca pero nunca quisiera dejar esos torneos como que esos torneos que me hicieron pero realmente quiero enfocarme más en lo superior profesional y toda la vuelta bien verdad porque como te digo ahora mismo ya estoy entrenando a un nivel alto no estoy entrenando invirtiendo lo que estoy invirtiendo para solamente jugar esos torneos y volverme a lastimar por la intensidad que conllevan esos torneos claro cuál es el mejor equipo de la historia moderna de los barrios caseríos podemos añadirlo desde cuatro años hacia acá para no ponerlo tarde oye city ok mejor equipo de puertorriqueña capitalino por 30 por 40 0 ok mejor equipo de primera que has visto en la historia de primera que tengo obligado o los capitanes de alcibo o Bocaplan ok ok eeehhh arroyo o vareas esa no puede faltar nunca yo soy teen arroyo yo soy teen carlito yo soy teen carlito no necesito no necesito jordan o lebron yo teen carlito jordan 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 dame tu top 5 tus top 5 de los torneos de arriba y caserío ¿Cuál es tu cuadro? Incluyéndote Pero De los de barrio Yo sé que vas a dejar Par de panas Eso siempre pasa Pero es un postcard Yo te pido cinco Son cinco Más a mí el que se quede Es el normal Es que no Yo creo que yo Me voy a poner Coincar regular Yo me voy a poner Coincar regular Ok Voy a poner De centro a Sayor Zambrana Ok Voy a poner De power forward A Ángel Matías A A Bimbo Carbona ¿Se vale? ¿Se vale Bimbo? Sí, sí Porque lo juega Lo juega Bimbo juega Claro Claro Mami Hay que meterlo Voy a poner A Ángel Matías En la tres Ok Y en la dos Si quiero ganar Necesito un metegola Natural Un metegola Me atrevería Me atrevería A decir Déjame pensar Rapidito En la dos Ahora es que yo Soy bien fiel a los míos Mi esperanza O sea que yo pongo Ahí a Yello Y yo juego con Yello Y yo todo el juego ¿Me entiendes? Ah, ahí está Claro ¿Me entiendes? O sea, podría ponerle a otro Porque un anotador Un tirador Pero yo me atrevería Pero yo me atrevo a guerrear Yello Yo, Matías Bimbo Y Zambrana Con el que sea ¿Entiendes? Esos cinco Y salgo a guerrear Todas las noches Ok, perfecto Y es tan difícil Hay que guayar Hay que guayar Ahora Ese es tu cuadro Ahora dime Los mejores tres De barriga ser yo Los mejores tres jugadores Sí, los mejores tres Bimbo, Matías, Zambrana Bimbo, Matías, Zambrana Ok Próximos tres jugadores Que tú vas a ver En el BCN De Puerto Rico Sí, sí De Puerto Rico De los que tú juegas En todos los torneos La joya El otro El otro Obviamente Tú estás ahora mismo Fuera el BCN Eso usted tiene que añadir También O sea, sería tú y dos más Yo creo que yo Creo que Eliel Yo creo que Eliel Puede tener un chance De volver a jugar Sí, me dijeron Que está practicando Alguien me dijo No me acuerdo Que fue Me dijeron Que está practicando duro Sé que está entrenando duro Y el talento tiene Así que pues Vamos a ver Si las cosas bien Y pues Le va bien Pero pues Yo diría yo Eliel Eliel yo Y quién más Te puedo decir Quién más Así Que yo te diga Oño El chamaco está trabajando Duro Para estar ahí ¿Entiendes? Exacto Exacto Sí, sí, sí Porque la visión es esa La visión no es como que Ah, yo creo que aquel No, no, no Uno que tú sepa Que está trabajando Y que tiene la intención De regresar Porque obviamente Gracias a Dios Yo tengo mucha gente Aquí en el POSCA Que está en ese ambiente BCN Si ven esta parte Si ven esta parte Cuando la suba Ahí tienen tres nombres La verdad Está luchando ¿Verdad? Papuro está por ahí Dando Dando por ahí No sé si está puesto para eso Es que ninguno de los que mencionas Los he mencionado Porque no los he visto Con ese enfoque Ok Por eso, o sea Yo sé que el talento lo tienen Y los cinco que acabas de funcionar Pueden estar en la liga Pero no los veo con ese enfoque O no creo que sea su norte Entonces por eso es que Pues no los he mencionado Creo que el único de los que mencionaste Que Cuco Creo que está entrenando Que está entrenando Es Cuco Cuco y está bien ready Hay que ver si Cuco se prepara Como debería prepararse Y pues le dan la oportunidad Pero Pues por lo menos El único de los cinco que mencionaste Es que te puedo decir Que Si se prepara realmente Y llega el peso que debe llegar Y Y hace las cosas que debe hacer De lo que le exigen ¿Me entiendes? Porque no es lo que yo le vaya a exigir Es lo que le exigen La gente que lo vaya a firmar Exacto Pues Si hace esas cosas Pues yo creo que Cuco También tiene un chance De jugar la liga Claro Que el Cuco tiene el talento Vi en Instagram a Luis Pero no me acuerdo Si Luis está firmado Pues Luis Tampoco está firmado Yo creo Y es súper bueno Luis yo creo que estaba Con Guayama Creo que estaba Lo último No Luis fue con Fajardo El último año Ah Fajardo 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 Y fue el año pasado Este año no lo vi Por eso Por eso tengo la duda Yo sé que O lo otro que tú dijiste Dickson Que está entrenando También bien duro Es Rubén Cotto No sabía de Rubén Si Rubén está entrenando Rubén está entrenando La verdad tiene Igual Damián la tiene Que también vi que está entrenando Hay muchos que la tienen Que simplemente pues Ver si ahora mismo es conveniente Para un gerente Toda esa vuelta Entiende Esa situación De esa gente De cualquiera de nosotros De cualquiera de nosotros Según lo que los gerentes O los coaches entiendan Pues Pues que nos den la oportunidad ¿Me entiendes? Pero por lo menos En mi caso ¿Verdad? Yo hablo del mío Yo por lo menos Me he preparado Súper bien Y creo que Yo no dudo De que la oportunidad A mí me vuelva a llegar Y mejor de lo que ha pasado O sea Además es tan grande Por el favor le dio Dicen ahí Despídete Dame un con Rafa primero Rafa ¿Qué crees De la historia de Dicen? Nos quedó muchas cosas Esperemos Cuando vuelva a firmar Que él no es de la oportunidad Para entrevistarlo otra vez Entonces Pues completamos Las que se nos quedaron Pues ya nos fuimos Hora y pico Porque es una historia O sea Dicen es de los más ejemplares Porque está actualmente Verdad En su momento Para regresar el BCN De la forma que llegó Que obviamente Jugando Ganando Pero también Metiéndose bien En las redes Que es muy importante Para los jugadores Ya que las redes Ahora mismo Le dan un escalón Y Dicen Desde que yo empecé Ha sido O sea Consistente en eso El día uno Del torneo Y ahora él lo dijo O sea Me lo dijo A las cámaras Me instalan Se le voy a ir El campeón Yo tengo tres bestias Que son bien difíciles De parar Que es él Y yo Y este Rodríguez Así que Lo que ha dicho Lo ha cumplido Así que dime Lo que me salte Dice Sobre Sobre Yo de verdad Pues No oí mucho De la historia Completita Pero sé De la historia De él Porque pues Siempre lo sigo Es como Te dije Pero Yo pienso Que de verdad Él tiene Él tiene Este El potencial Para llegar Bien lejos Hasta donde Él quiera Eso Eso queda De él Es como tú Se lo dices A todos Los otros jugadores Que le has preguntado Y pues Si se dedican Pues mera Llegan ¿Entiendes? Y por lo menos Dixon se está dedicando Que eso es lo más importante Está entrenando Está dando el 100 Y está trabajando En su cuerpo Que eso es Lo más importante Yo creo que sí Que O sea Tiene Un O sea Que no tiene Límite por ahí Para llegar A donde él quiera O sea Eso es así Te tenía una pregunta Dixon Porque Me quedé Con esa duda No sé si Mister Te la hizo después Pero ¿Qué hubiese pasado Si te hubieses Quedado en Mayagüe Antes de recibir La llamada De De Bayamón ¿Tú crees Que hubiese tenido La oportunidad De establecerte Como uno de los Point Gables De Mayagüe En ese momento? Se la hice Pero que te la conteste Así rapidito Antes de culminar Ah pues dime Dixon Yo creo que Si me llegaba A quedar O sea Esa pregunta Como tal Si me llegaba A quedar Yo creo que Tenía chance ¿Por qué? Porque Mayagüe No tuvo una muy buena Temporada Y reestructuraron El equipo completo Salieron de macho Salieron de marcha Trajeron un jugador joven Como fue Cristian Pizarro Después trajeron Creo que A Jonathan García Ellos reestructuraron Completo Yo creo También salieron Del coach Que entró Flor Meléndez Con la entrada De Flor Yo pienso Que ahí Llegaban Mil minutos De juego Ahí tú Tenías Tus minutos De juego Actualmente Flor Tiene Buen interés En mí Y tenemos Buena comunicación Y pues Yo entiendo Según lo que Ya veo Hoy O ha pasado Hasta el sol De hoy Yo llevándolo En aquel momento Yo creo Que si Lo pienso Todavía Podría haber jugado Podría haber jugado Si no hubieses tenido La oportunidad Para ese tiempo Para ese tiempo Quienes estaban Para ese tiempo Quienes estaban Ahí Dixon En la 1 Cuando tú Practicaste Con Con Ya Ya Lo dijo Pero Pero ahora En el momento Donde Él decía Mayagüez O Bayamón En ese momento No No Era seguro Lo de Mayagüez Luego De toda esa temporada Ahí Si él se hubiera quedado Quizás Tenía la oportunidad Por el momento No Ni Tenía la oportunidad ¿Qué te iba a decir Dixon? Quería hacerle una pregunta A ustedes Dos rápido ¿Verdad? Y Como sé Que esto Se va a quedar Guardado Me gustaría Escucharlo Y Volverlo a ver En 5 años De aquí A 5 años Quisiera Que ustedes Me mencionaran El Top 5 Según ustedes Lo que ustedes Conocen hoy A nivel Profesional De Quiero escuchar El de mi área El top De los Buengares De aquí A 5 años En 5 años Quien tú dirías Este es mi top 5 Puedes poner Hasta los que están subiendo No importa O sea Desde hoy Los que tú conoces Hoy Que en 5 años Todavía tú digas Este está en el top Estos 5 Pues mira Honesto El mío Los míos Este Te tendría A ti En uno de ellos Si Si te dan Si te dan La oportunidad Como Dios merece Por el IQ Que tiene Y por la inteligencia Que tiene Otro sería Luis López El de Ponce Ok Que creo que Lo llevan Por buen camino Y El que lo llevó Allí Es uno De los De los Querendones De Ponce Que fue Toñito Colón Y Puede ser Que le den La oportunidad Y le den La batuta A él Cuando Carlitos Rivera Se retire Eso serían Dos El otro Pues Este Yo te diría Kevin Maura Mano Kevin Maura Chamaquito Que pues Está con Alex Abreu Ahí Pero Kevin Maura Ese otro Chamaco Que tiene que estar Entre los Entre los Top 5 Ahí De los Point Gares Este Quien más Ahora mismo Superior Wow Si tú quieres Ahí está bien Ahí está bien Migue ¿Qué tú crees Migue? Tú que más o menos A lo mejor Tienes un poquito De más Profundidad Da Encuentro de saber Un poquito más Nombres Yo entiendo Que si se te da Se te da Y te estoy siguiendo El entrenamiento Y sé lo que puedes Dar en la cancha Con tu físico Con tu juego Con tu tiro Que las mujeres Un montón Pues te pongo a ti Obviamente Si vas a estar en la liga Que les permitió Que si Tengo Arrachan Suárez Está trabajando Bien duro Todavía tiene la edad Para establecerse De aquí a 5 años Con buenos Buenos minutos Tengo Alviz López Son 6 pies El tipo Es de Ponce Nativo Le están dando El apoyo Bien brutal Y tengo A Ay Se me olvidé El hijo del árbitro Rafa Que lo entrevistamos Wow Se me fue el nombre Ahora André Curbelo André Curbelo Obviamente Si no se le da Al NBA Si no se le da Al NBA Pues sabemos Que va a jugar Puerto Rico Y va a jugar Internacionalmente Pero cada vez que Venga Puerto Rico También va a estar Ahí en ese top Lo que pasa Lo que pasa con André Es que Nacho Lo tienen bien cotizado Pero bien cotizado Allá afuera Yo vi un reportaje De un De uno de los coaches De otro De otra ¿Sabes? No el de Illinois De otro coach Y habló una cosa Demasiado De Andrés Curbelo Pero demasiado Yo no había visto Un point guard Con la habilidad Que el chamaco Tiene De usar las dos manos La visión de cancha Está bien Lo tienen bien reclutado Allá Lo tienen bien De eso De verdad Te falta uno Mira que te falta uno Bueno Estaba pensando Por ahí Tenía por ahí Los pizarros Tenía Tengo Tengo como Cristian Pizarra Tenía como Dos o tres más Pero no sé Si ya En cinco años Van a estar Sobre los 30 años So Puedo poner La Cristian Pizarra Ahí También Por ahí ¿Quién serían Tus cinco? ¿Quién serían Tus cinco Dixo? Yo la verdad No pienso En quiénes son Los cinco Que van a llegar A estar ahí Realmente No sé Realmente No sé Que otros cuatro Puedan acompañarme En la lista Pero yo pienso Que yo puedo estar En ese top five Con Dios delante ¿Verdad? Y Si la Si la bendición Me acompaña Yo diría pues Que me salen las cosas Bien En cuestión de que Me dan minutos Yo creo que yo tengo Para demostrar Que puedo estar Ahí Puedo estar Ahí No sé Que otros cuatro No sé Que otros cuatro Vayan a estar Realmente Todo un sub y baja Yo pues Yo creo que Yo puedo estar Yo creo que Pues Con Dios delante ¿Verdad? Porque mencionar A los otros cuatro Yo te podría decir Todavía Yo creo que Debería que Y en red puede estar Está en red Puede estar Eso son los que Esos son los que Esos son los que Te iba a decir Que si con la edad No están sobre los 30 Ese también Estó Pero te trate De decir Como que los que sé que son los más jóvenes pero te digo no sé que otros puedan estar ahí pero después en cinco años a lo mejor yo 23 años de buena deuda estos 23 años de experiencia de madurez ya en cinco años me atrevo a decir que yo podría poner buenos números aquí hacer cosas bonitas gracias a todos los que nos escuchan y nos están sintonizando y gracias también a miguel a rafa por esta entrevista y por el apoyo que siempre verdad y las palabras y cómo hablan de mí súper agradecido porque también son de los que me han ayudado y dan la mano verdad siempre dispuesto a todo por uno gracias a toda esa gente que siempre está también apoyándonos y esperen más de edicto me entiende venimos duro y si no me ven mucho en las redes que estoy trabajando duro y cerré instagram y algunas de las redes sociales para concentrarme un poquito más y seguir trabajando duro pero el poco el poco es volverla a la liga profesional y enseñar que si podemos jugar y nada disfrutar el proceso disfrutarlo más que nada yo diría o sea así palabras de ti son obviedos y otro y como verdad ustedes ya lo conocen esperemos verdad ahí hablamos de sorpresa con un top five y entendemos que tan pronto la oportunidad que pueda demostrar lo que él nos ha demostrado en todo este en todo este tiempo ya sabemos una historia del 2016 espero que puedan escuchar el post a completo para que porque obviamente usted lo venga en las canchas lo ven ganando lo ven metiéndole bola haciendo más y todo eso porque también hay una historia detrás de todo esto que es lo que ustedes deben saber verdad para estos jugadores que son del patio que son aquí de puerto rico y se movió obviamente me identifico mucho como él porque fue desde mi comienzo de los primeros que entrevisté que siempre me decía que sí nunca tuvo uno para mí como buen velador en el post a esperemos hacerle la entrevista porque se nos quedó un poco cuando porque yo sé que va a firmar nuevamente con el bsn tratar de terminar la entrevista y obviamente lo único que le puedo decir es salud porque lo demás él lo tiene así que dice un gracia siempre agradecido y rafa también por si acosiraba a mí a toda esa gente que me está escuchando verdad nunca paro de trabajar y no dejes que nadie le ponga límite a tu a tus sueños o a tus ganas de hacer algo entiendes no dejes que nadie te limite ni tú mismo ni tu mente ni nadie que tenga ese poder de hacerlo sabes trabaja duro si lo quieres ver tras ellos noche noche y día tras eso y créeme que hay un dios allá arriba mirando todo y es súper bueno y a todas las personas que yo creo que trabajan es como uno siempre dice el trabajo el trabajo duro da su recompensa así que no creo que vaya a fallar no creo que vaya a fallar y eso es lo que le deseo a todo el mundo que trabajen duro y pues si lo quieren vayan duro atrás eso no hay más nada entiende la gente siempre siempre va a tratar de limitar y va a decir hasta dónde llegar porque pues la gente se pone límite pero tú que estás entrenando y tú que me entiendes que tiene tiene una visión y unas aspiraciones verdad realmente si lo piensa y lo imagina que lo puedes hacer porque yo no creo que nada que tú puedas pensar y no lo puedas ver atrás eso y ese es mi consejo a todos los jóvenes que están trabajando duro para llegar a la liga palabras de dison oviedo gracias a todos acuerda de suscribirte que es lo más importante al canal de mi internet en youtube y obviamente a los postas por si no la quieres ver la puedes escuchar gracias dison gracias rafa nos vemos la próxima gracias buenas noches mi gente